Música ¡Roma! 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 ¡Sigue caminando! ¡Roma! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señores, les presento primera clase abiertas sin selección, variedad pero largo. Es más largo el título que todo lo que voy a elegir después. Dos perras en pista, las dos van a tener la máxima calificación. La primera es una perra grande, medianamente fuerte, óptimo tipo color y pigmento, muy buena altura de cruz, una muy buena línea superior hasta su grupa, que es algo corte con mayor inclinación de lo deseado. Muy buena angulación posterior, buena la anterior, su número de buen largo podría ser un poco más inclinado. Vista de frente y vista de atrás no tiene críticas, mantiene una buena altura de cruz al caminar, una buena firmeza dorsal y muy buenos pasos en general. Primero les felicito. ¡Suscríbete al canal! Dos, buena altura de cruz, una buena línea superior hasta la grupa que también es de mayor inclinación de lo deseado. Muy buena angulación posterior, buena la anterior, su número de buen largo podría ser también más inclinado. Vista de frente y vista de atrás no tiene críticas, en el movimiento se mostró con buenas pasadas, amplias, rasantes y fluidas. En la fase de comparación me faltó un plus, esta perra sobre la otra para poder poder volver. Pero un buen trabajo del binomio de la perra con Alejandra y los felicito muy bien llevado. Muchas gracias.